Siempre ando cargando huevos ¿A dónde vas? ¿Puedes a cebadera vos? ¿A dónde la tiras? La nueva María Ni cuenta, había la María que la estaba grabando La María famosa Cualquiera Todos dicen, ¿y la María? Pues ya me hice famosa La María Dice que esa mujer es famosa en el TikTok Sí, la María ¿Cómo te faltan las trenzas? Fíjate el delantar ¿La gente María? Que es morenita, que lamentan tanto con Marito ¿No es la India María? No, es otra Es gordita siempre María, ¿cómo ama la María? Yo me acuerdo que me dieron una mandarina Maracuyá Bueno, este día venimos a preparar unos ricos pastelitos a Don Santos Hasta que se me concedió comprar uno de estos para descargar Para más la gente ¿A dónde lo compraste? Para más la gente anda allá Para echarlo Yo la que anda preocupada Es que compro para andar cargando ¿Oh sí? No te creo No, que como la gente ya es la más La cabeza vieja Claro, la cabeza vieja es la que pienso ¿Cómo es la más vieja? ¿Una mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué fue? La mamá María ¿Cómo le dijo aquel día? 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 ¿Cómo le dijo en la mesa? ¿Cómo le dijo aquel día? Ah, no Pero la que te pasó un poco peor ¿Cuál me pasó a mí? ¡Mamá! Yo iba a decir Ya no, ya no dijo No, no No, no No, no No, no Yo no te tengo A los rejitos Pero la que dijo ¿Vaya la güey? No Acordate bien La firma O la que te dijo Ahí en la mesa ¿Qué pasa? Pero vos también lo dijiste Es verdad que le dijo Allá Allá Comiendo Dijiste Comiendo tacos Ah, callate Ajá, diga Que dijo Que les agarran Estaba manteniendo Ese viejo Aragán ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Usted no le ponga cuidado A esa mancha de gente Chambrosa No le ponga Eh, mire Déjalo pajar así Ve Como viento No, está podrida Cuando llegue a la casa Aca lo pijazo ¿Quién te lo pones? No sirve Vaya Que las cosas grandes No sirven O mejor pequeñas ¿Quién trajo las grandes? Ahí la echaron Ahí la echaron No, no cogimos No Deja que salen Salen moscotas ¿Aca la va a botar? Sí, la aparto a 10 Para que se calcoche más rápido ¿Y para que estén más rápido? Ya sabía yo Ahí la van a hacer El gran palo Espera No nace Vamos a la junta Vamos a bañar No, yo no voy Va a ir con cinco mujeres ¿Ves? Aquí se han venido por el pez ¿Sí? ¿De olor? Sí Y hay gente de Honduras Y en Dios Nada No hay nadie No lo dejan pasar Y en esta la tropa Imagínese De noche nadie sale Aquí Hoy nadie se ha harto pescado Nadie va Sí Mira que la lámpara Está prohibida Una lámpara Mira ese lucerío Lo que va a ir por el arco de riesgo De mango Lo quieran No, si nadie come No, si nadie come No, si no No sale Y te la saco el chile Vaya, viste ¿Viste que la rey Que tiene que echar la masa ¿Belleza? Sí Sí ¿Ustedes ya lo van a traer a la gente? Me quemaron ¿Cuántos nos quedaron? Me quemaron Me quedaron unos minutos 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 Ahí se picando El repol Ahí se debe dejarlo de amasarla Ahí está de todo el sabor Todo el sabor exquisito Que puedes traer Y bien buenísimo Tienes filo No te doy filo Deja Tienes filo Como dijo Más agua Aquí 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 es de la vilma Aquí es la teja de rojo Siéntese De la rojita Sí De la rojita De la rojita De la rojita florcita Es de amor Rojo amor Rojo pasión Aquí es la que yo atraño Tampoco Yo estoy tigriado hoy La anda anda tigresa Anda de tigresa hoy Y quién es la que se va a cajar Ahí De todas las colores Andame ¿Esta? Así es el colado que me di Para dos bolsitas Que pobreza Demasiada pobreza Para lo que yo soy de fina Les iba a decir algo Es lo que les iba a decir yo Que un sufritor Mandó para todos estos peladores Y nos los andamos Y aquí es todo eso Los peladores Están guardados Para eso venían Para estar guardados Sí Esto es manteca Y dónde las tapas De aquí De escamadores También Venía una atarraya Ya está guardada También Mañana hacemos Sí Mañana acaban Pando Así Aquí es bueno Mañana van a servir Los escamadores Ay tan lindas Mañana No van a dar las lindas Ay como le voy a hacer Cada rato Viera De paso Pasamos ahí No Y ahora me dijo Porque yo le dije Que no iba a venir Como decía Malin ¿Sabes cómo me dijo? Está hablando al revés No van a llegar a otro banco No van a ir a mi casa Si no Ya la voy a ir a sacar De la casa No va Por huevona No 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 Y No Ah Ya te lo vamos a dar Cuando Ya En Hay que Abre Hay que Aseglar las dos Que los hemos faltado Entonces Deje de decir Que no Porque el día Lo falta Me dijo Ya la voy a sacar Me dijo Ya va a ver Y no Quiero Vamos Me dijo No hombre Levantes Y vale A bañarse Llamas Vamos ¿Cómo? Me dijo yo, ya me bañé, ya estoy lista. Y yo no, yo no tenía nada. Estas animales son bonitas para volcar a la puerta. Me había terminado de bañar. Bien, mire, mire, mire. ¿Le gusta el tomate? ¿Quieres comer el tomate de vací? ¿Quieres comer el vací nomás? No, no, no. ¿No le gusta? No le gusta. Ah, pues espera, los pastelitos ya van a estar. Deme un poquito de esto. Venga, pues. ¿Distapel? ¿Vas que yo te había ido el avión? ¿Quieres estar? No, estando lleno, es para usted. Es suyo, con los pastelitos. Ah, bicha, Jessy, cortemos. Dijo a usted, quería un saludo de todos nosotros. ¡Saludito! ¿Cómo se llama? Jessica, Rodríguez y Leo. Vale. ¡Saludito para ellos! ¡Ah, está! Dijo que quería un saludo para su esposa. Un pombo a su esposa y para él. Vale, un saludo para Leo y su esposa. La gente está viendo esta llamada. ¡Ah, de te llame! Ah, y la foto que hicieron ustedes que habían tomado con la... que habían visto en el bus. ¿Vieron esa foto en Facebook? En Facebook la vi yo en un comentario, la puso ella. Ahí la tengo yo, ¿se la puedo enseñar la captura? No, no te creas. Ella comentó en un video y puso la foto que se tomaron con la Jens y la Vilma. Y ahí la Vilma la vio en el bus. Y ahí sale ella de perfil y le puso la foto y le puso un comentario. ¿Aquí a ella dijimos? Ah, ella era. Francisca, por el tipo de... Ajá, ahí está la foto de ustedes, yo la tomé en captura. En los comentarios de Facebook la vi. ¿Y tenés en grande o chiquita? Sí, la tomé en pequeña, sí, para que vieran el nombre de ella y... No fue el día que dijo usted, vi el vallando de un lima que lo habían mandado. ¿Sí? ¿Era? Ah, ella. Ah, pues no, yo no me dijeron. Ya en los comentarios de Facebook. No, no los había visto. Dijeron que querían un saludo. Vaya, ahí están los saludos especiales. Ahí les damos un saludo y un fuerte abrazo y gracias por verlos. Ajá, un saludo para... ¿Cómo se llama? Rodríguez. Jessica Rodríguez. Cuando se case, cuando se case y me conviene a la fiesta. ¿En el pretil? ¿En el pretil? ¿Quién es la que se va a casar de esta? Esa de rojo. Esta. Dísela Ana que ella le va a saludar también. Un saludo para ellos, para su esposa y él. Y Dios te los bendiga a él y a su familia. Vaya. Es que viene su cuya, el tata. No, no. Vení para acá, vení, platiquemos. No, me pueden matar los diálogos. No, don santo. No hay nada, santito. ¿Y qué dijo que iba a tener ya luego, dijo? ¿Que le iban a traer? Una mujer. ¿Quién se la va a traer? Pero viera que gracioso, como dijo, ya, ya voy a tener mujer. No, ya no te me la van a traer. Porque es que un soldado me la va a traer. ¿Quién se la va a traer? Madre de la Evangelina de Dios me la va a mandar. Por Dios. Ah, pues y si va a estar bien, va. ¿Y para qué, don santo, la van a mandar? ¿Quién se paga el día de comida? Ay, Ana, me pregunto. No, para que le haga comida. Ah, pues si no, va a hacer comida. ¿Qué es la pasada que no pasa aquel día? Yo pensé que se iba a dejar comida. ¿Mirma? ¿Sí? Santito. Mire, no, yo para qué pasar comida que la quería. ¿Cómo? Pues sí para hacerle comida. Ahí va. Ah, pues sí. Ajá. Hoy sí comienza la de hecho a los pasteles. ¿Qué dijiste? Era algún chambre que le iba a contar porque no me acuerdo lo que les iba a decir. Mentira era. Cuéntelo, María. Cuéntelo. Acuérdense, María. Sí, ya le echamos. Ah, sí. Pasar también. Ah. De todo ya. ¿Ese es suyo? Es suyo, eh. ¿Ah? Es suyo. Juan, don't me estén. Por tanto, don Santo. No quiero. No lo van a ocupar. Vaya nada. ¿No lo van a ocupar? No, don Santo. ¿Está bien? No, está bien. Guárdalo, es suyo. ¿Eso para? Sí. Dios guarde bien. Ya son minutillos. Minutillos para las cinco. Minutillos. De la negra el juego. De la verde. Pista. Visita. Visita. Lleva a tener puentes. Aquí. Oye, está la tabla de picar. Ya me va a caer pista porque luego me está bombando. ¿O lo hago? ¿A todos? ¿Quién lo encendió? No, yo. Yo le prendí el juego. No, yo. Yo prendí el juego. Usted me dio los ojos. No, yo lo prendí. Yo prendí el juego. Se equivoca. ¿Quién vio? Se equivoca. No, mire. Yo lo prendí. Grabaste. Yo lo prendí. Se la guarda y la guarda va a ver. Sí. Ya vamos a ver. Pero a nadie le van a mandar. No. Bye. Pero sí, yo prendí el juego, Sandrín. No. Yo le puse el juego. Ya vamos a ver el video. Espérense. Vaya, pues. Se el juego. Pero a todas. Vaya, menos. Vaya, más acción. Ay, Dios mío. Pero yo lo prendí. No, ahora lo van a mandar. Usted. 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 Estoy seguro que ni dos cosas le van a mandar. Usted me dio. No. La yente con los fósforos. Usted me dio los fósforos a mí. No, Sandra. Y yo le puse. Fui a Treleño. Pero ni dos cosas le van a mandar ni la yente. No, no. No, por eso. Pero yo lo prendí. Pero rápido. Si lo grabó. O lo que lo grabó está aquí. Ya vamos a revisar. De hecho. Pero he hecho son unas boladas delgaditas que llevan un boladito. ¿Se come o qué? No. Y ya se va fácil de hacer, mira, porque solo se amasa la masa y se le ponen la capa donde se le ponen todo el dulce, todo el dulce, así encima, fregadito. Se le pone y después se le pone la otra capa y después solo lo vas partiendo, solo los pedazos, así. No, no, la hoja es que les digo yo, no es un fin. Y queda bien, tu cuadrito, tu cuadrito, rica. Y tu cuadrito, y se hace, a que quede bien dotadita, hijos de frites, queda bien dotadita y encima echa la miel. De que se hace, yo no diría, ya la he aprobado. Querido, ¿quién es la hojalda? Toma, le hice un pastelito. Mira, hasta con piquito se lo hice. Bueno. ¿A dónde es un carro? Hasta con piquito. La Yensi, voy a andar los carros. Que van a andar pagando carros ahí, Yensi. ¿Y pues? Se nos fue el carro. Se nos fue el carro. Está lleno, está lleno. Vamos a tomarlo. Ve, se le metió un mosquito, ve, en el ojo, ve. Ábralo. Sáquelo. Ya, ya lo saqué. ¿Dónde es papá? Qué doradito, ¿no? Sí. Qué doradito está usted. Sí. Hay mucho. Qué bonitos están estos pastelitos, bien pancantitos, llenos de comida. Está bien para su cara. Y la papita. Ya. ¿Sale aquí en la noche? El gallo. El gallo. El gallo es la anda matando. Ya, anda, tiene un montón de pollo en la casa. Yo ahora, para el verano, voy a regresar chiquiado para meter pollitos. Para tener. Para que comamos. Para diciembre. Sí. No, para hoy. Para el verano. Es bonito porque no hay mucho charco. No está estrés. No, 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 no. Sí. Ahí está. Un repollo en medio. Que se dé gusto. Todos los días le hacen. Y ya tiene marido. Todos los días le hacen. ¿Con quién? ¿Con el hijo de la ley? Don santo. No, don santito. ¿Es o no? Está bueno. Pero también que la recobas. No se le ha dejado. Sí. ¿Qué miedo? ¿Cuándo la tenés? No tengo. Te vamos a traer una de San Miguel. ¿Por qué le van a traer? Oye, de San Miguel ya no te es el santo. Por Dios. No, sí, ¿por qué? Tráiganme la puedes. Va a estar viejita. Ahí va a estar vergüenza. ¿Y por qué? Don santo. ¿Sabes que le han prometido que le van a traer a alguien a usted? ¿Va? Y yo lo vería. ¿Qué onda? ¿Ya están cocidos? Claro. ¿Ya están cocidos? ¿Ya están cocidos? Mucho me da. No, coma. Es que nosotros lo que queremos es que usted coma. Es un santo. ¿Están buenos pasteles? ¿Y el juguito se lo tomo antes? ¿Le voy a dar uno de los dos ahí? Sí, ya le vamos a dar. ¿Ya le vamos a dar? Ustedes cómalo porque son suyos. ¿Ya van a salir los demás? Ya van a salir los demás y ahí hay más. ¿Ah, cómo es eso? Están buenos, pa. Están calientes, pa. ¿Ah, qué es eso? ¿Me vas a quemar? ¿Ya van a ir con don santo? Coma, ya vamos a comer nosotros. ¿Y don santo también? Ustedes que ya es tarde y no ha comido. Mira, qué bueno come, don santo. Mira, es como la mujer. Sirven las mujeres, pa. Si hubiera mujer en su vida, yo estuviera en esos graneros, ya no te mueves. Ah, pues ya me voy a venir con usted para comer bastante mal. ¡Dos santo! Va, que están buenos los pasteles, ¿verdad? ¿Estamos moridos? ¿Cómo, coma repollito? ¡Dos santo! Bueno, pues entonces, amigo, aquí con Santito, nos despedimos de todos ustedes. Muchas bendiciones y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!